Hola, seguimos en nuestro viaje por Berlín y ahora nos encontramos en el centro de Berlín, muy cerca de la isla de museos, este es un barrio bastante bohemio. Estamos dentro, bueno, estamos por entrar a el Klaarsenwaldhaus, que es el Klaarsenwaldhaus. Es una discoteca que funcionaba antes de la Primera Guerra Mundial y sigue funcionando. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial 1914 y sin embargo sigue funcionando. Esto fue deshecho en parte de la guerra y funciona, lo utilizan ahora en verano. Vamos a ir adentro, ahora allá arriba es el Salón de los Espejos, en su momento fue el VIP Zone, digamos, la zona de la gente más adineraba, podía subir allí, vamos a verlo después. Y la población que no pertenecía a la higher class, digamos, participaba de los bailes acá. Todavía todas las noches hay distintos espectáculos. Hoy día va a haber baile de vals, si alguien quiere bailar, pero nos vamos a teletransportar a los años 20. Miren, miren, miren la forma de colgar los abrigos y aquí hay fotografías de la época. Este es el Klaarsenwaldhaus. Miren, impresionante. Esta era la movida de la época, eran los pioneros, miren. Todo original. Clarkens Ball House, obviamente mi alemán es pésimo. Y vamos a entrar, así, perdón, ahora sí. Y miren este. Estamos en los 20. Este es Salón de Baile. Es impresionante. Tienen banda en vivo. Y la música es muy bonito. Es teletransportarse a esa Alemania pre-guerra y después de la guerra. La diversión que se vivía acá, ¿no? El twist, el jazz, el... Todo lo que se vio acá en los 70 también. Bueno, ahí está. El Klaars... ¿Cómo era? Ya me olvidé. Bueno, bueno. El asunto es que quería compartirlo con ustedes. Estos pequeños regalitos. ¿Bien? Ahí está un poquito de su... De su publicidad. Todavía sigue de moda increíble. ¿No? Miren las sillas, todo antiguo. Y ahí está el bar. Ya está. Nos teletransportamos en el tiempo.